La relación entre el Mesías, el hombre y el animal, o como reza el subtítulo de la misma, sobre la relación entre mesianismo y crisis del humanismo, donde mesianismo significará fundamentalmente cristianismo, no solo cristianismo, y de hecho, en particular, cristianismo paulino, de tal manera que abundaré sobre algunas de las cuestiones que se trataron ya ayer, fundamentalmente la cuestión del humanismo cristiano, a la que aludió Miguel Cereceda, pero también el problema del sionismo y del cosmopolitismo, o la cuestión de la expansión imperialista del cristianismo, a las que aludió Javier Fuentes. Comienzo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, inmediatamente antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, uno de los últimos insignes representantes del judaísmo alemán, Germán Cohen, llevó a cabo un último intento de conciliación de la tradición mesiánica hebrea con el humanismo ilustrado. Afanado en una ardua batalla dialéctica con el sionismo, que ve en la elección de su pueblo el llamado de Israel a satisfacer su propio egoísmo nacional, el filósofo neocantiano y fundador de la escuela de Marburgo se enfrentó a la soberbia y la vanidad de esta interpretación de la esperanza mesiánica a través del concepto de noágida. Tanto si el no judío, el extranjero, abraza la fe en el dios de Abraham como si no lo hace, es considerado judío a todos los efectos, salvo religiosos, es decir, éticos, jurídicos y políticos, con la única condición de respetar los siete preceptos morales que le fueron transmitidos a Noé con ocasión de la alianza de Dios con la humanidad. Según Cohen, la elección de Israel constituye el preludio de la elección mesiánica de la humanidad de la que participa, anticipándola en el tiempo, el noágida. Desde este punto de vista, la elección de Israel se refiere a su condición de modelo y símbolo de la humanidad. La redención consiste en la progresiva realización de una humanidad mesiánica que, siguiendo la estela kantiana, tendría lugar bajo la forma jurídico-política de una confederación de estados que traería consigo una supuesta paz perpetua. La Primera Guerra Mundial puso de manifiesto el carácter ilusorio, quimérico, del humanismo mesiánico del cosmopolita Cohen. Quizá como consecuencia de la tensión entre las aspiraciones cosmopolitas y las nacionales que dio lugar al nacimiento del nacionalismo moderno, se produjo en Europa más bien el triunfo del modelo sionista, es decir, una política mesiánica, si la llama Rosenzweig, que ve en el apogeo del Estado Nacional la condición de posibilidad de una verdadera humanidad mesiánica. La victoria de Hegel, o más concretamente, de una cierta interpretación de Hegel, basada en su filosofía del derecho. El optimismo de Cohen no podía tener ya sentido para su discípulo aventajado y último gran exponente del judaísmo alemán, Franz Rosenzweig. Para él, que escribió su Opus Magnum, la estrella de la redención, durante la Gran Guerra, desde las trincheras mismas del frente balcánico, la historia universal en la que tanto había confiado su maestro no constituía tanto el lugar de realización de las esperanzas mesiánicas cuanto, a la manera de Benjamin en sus tesis sobre el concepto de historia, un mero campo de ruinas. Mesianismo e historia universal de la humanidad se extinden en Rosenzweig definitivamente. Muy probablemente, Rosenzweig hubiese estado de acuerdo con el hegeliano Karl Schmitt cuando éste, refiriéndose a la posibilidad de un Estado mundial en su análisis del concepto de lo político, se aferra a la máxima del anarquista Proudhon, según la cual, quien dice humanidad, quiere engañar. ¿Cómo aspirar a una humanidad reconciliada después de que ésta hubiese librado una batalla contra sí misma? Más aún, ¿cómo hacerlo después de que el renacido imperio alemán hubiese aspirado a la realización de una superhumanidad a costa de una infrahumanidad a la que, a diferencia de lo que ocurría con los animales, se le negaba la posibilidad misma de la existencia? ¿Cómo después de dos guerras mundiales en las que se acabó inhumanamente con la vida de millones de seres humanos podía aún mantenerse cualquier aspiración humanista? ¿Cómo, en definitiva, volver a dar sentido a la palabra humanismo? ¿Cómo? Conocemos la respuesta de Jean Paul Sartre, data de mediados de los años 40, y lleva por título El existencialismo es un humanismo. Suscitó un interesante debate con quien hasta entonces le había considerado su discípulo más brillante, aquel en cuya gran obra filosófica, el ser y la nada, se entendía por primera vez su propio ser y tiempo. La réplica de Heidegger a la propuesta sartreana de un existencialismo capaz de devolverle su sentido a la palabra humanismo significó la irrupción en la historia de la filosofía del problema en torno al cual se gestó el seminario que durante estas jornadas en el CENDEAC hace público parte de su trabajo en común, la crisis del humanismo y el replanteamiento de la cuestión de la diferencia entre el hombre y el animal. Heidegger centra la disfunción con Sartre en el carácter metafísico de la distinción entre esencia y existencia en que se apoya la definición sartreana de existencialismo, a saber, considerar que la existencia precede a la esencia. Según Heidegger, esta frase de Sartre es aún metafísica y por ello puede aún determinar la humanitas del homo humanus, es decir, fundamentar un determinado humanismo al que en este caso le corresponde el adjetivo de existencialista. Humanismo, en cambio, no vale más que como rótulo para un pensar que como el heideggeriano, en abierta resistencia contra el humanismo, trata de poner en cuestión la humanitas del homo humanus sin alzarse por ello, dice, como portavoz de lo inhumano. Heidegger, eso sí, pone al hombre en su sitio. La humanitas es puesta al servicio de la verdad del ser, lo que está en juego ya no es el hombre sino su relación con el acontecer del ser. Por otro lado, Sartre había incluido a Heidegger entre los existencialistas ateos con los que se identifica, y Heidegger, por supuesto, no lo pasó por alto. De este modo, poniéndolo en relación con la cuestión anterior, señala lo siguiente, cito, La determinación existencial de la esencia del hombre todavía no ha decidido nada sobre la existencia de Dios o su no ser, así como tampoco sobre la posibilidad o la imposibilidad de los dioses. Por eso, no solo resulta prematuro sino incluso erróneo en su procedimiento afirmar que la interpretación de la esencia del hombre a partir de la relación de dicha esencia con la verdad del ser es ateísmo. Fin de la cita. El debate entre Heidegger y Sartre a propósito de la cuestión del humanismo es de este modo el debate entre el existencialismo ateo de Sartre que en cuanto tal sigue siendo metafísico por no decir teológico en la medida en que afirma la no existencia de Dios como una verdad pretendidamente absoluta y un existencialismo el de Heidegger incapaz de tomar decisión alguna acerca de la divinidad y sin embargo o precisamente por ello capaz de reabrir el campo para una experiencia renovada de lo religioso capaz de repensar a partir de la pregunta por la verdad del ser la esencia de lo sagrado. La crítica del humanismo conduce en Heidegger a un replantamiento de la cuestión de la relación del hombre con lo salvo con lo sagrado no solo no es indiferente con respecto a esta dimensión sino que incluso llega a ver en la imposibilidad de acceder a la misma lo característico de una época marcada por el olvido del ser es decir por la caída. A pesar de que Heidegger se entendiera a sí mismo como un pensador no cristiano no seremos los primeros en destacar su carácter criptoteológico criptocatólico o incluso el hecho de que el pensamiento heideggeriano no puede entenderse si no es en relación al acontecimiento cristiano es decir al Mesías. No es ni mucho menos en vano que su proyecto filosófico comenzase con una interpretación fenomenológica de las confesiones de San Agustín y sobre todo de las epístolas de San Pablo. Quizás no resulte descabellado pensar por ello que en el trasfondo de su resistencia frente al humanismo no haya tampoco otra cosa que un cierto residuo judío cristiano que niega al homo humanus la posibilidad de ser sin resto homo mensura la posibilidad de que la medida humana sea la medida por excelencia. La fórmula humanismo cristiano constituye una contradicción en los términos el cristianismo es un anti-humanismo no sólo porque el término humanista surgiera en el siglo XV para hacer referencia a aquellos que se esforzaban en la recuperación de la cultura clásica y por lo tanto del paganismo sino porque el cristianismo como el judaísmo a pesar de concebir al hombre en el principio como imagen del absoluto se desmarca de todo optimismo antropológico de toda exaltación de la dignidad humana en que descansa el humanismo desde el momento en que el humano se identifica esencialmente con el pecado lo esencial tanto para el judío como para el cristiano es la correlación entre el Dios único todopoderoso y altísimo y el pecado no concebido como atentado contra una humanidad carente de poder sino como crimen de lesa majestad divina el contenido central tanto del judaísmo como del cristianismo su mensaje soteriológico adquiere su sentido únicamente a partir del episodio de la expulsión del paraíso es decir a partir de la irrupción del pecado en el mundo a través de un hombre cuyo nombre por lo demás significa justamente el hombre Adán para mayor escarnio del humanismo este pesimismo antropológico tiene como consecuencia necesaria el hecho de que tanto al cristiano como al judío le está vetada la posibilidad de alcanzar por sí mismo es decir de manera autónoma el perdón de sus pecados la redención en el caso del judaísmo la heteronomía es más que evidente solo logrará el favor de Dios aquel que se mantenga fiel a la ley por el revelada depende del hombre cumplir o no con la ley pero en ningún caso es una ley dada por él mismo y para sí mismo en este sentido la novedad del cristianismo radica en la negación del valor de la ley en relación a la justificación del hombre remitiéndose al compromiso establecido entre Yahvé y Abraham el cristianismo en primer lugar su inventor San Pablo se entiende a sí mismo como aquel que supera Moisés en tanto en cuanto la obtención de la redención no depende ya del cumplimiento de la ley sino de la perseverancia en la fe en el cumplimiento de la promesa para el cristiano el cumplimiento de la ley por parte del hombre es nada sin la fe y sin embargo tampoco con esto ni siquiera con la mortificación del propio cuerpo basta todo depende en última instancia de la gracia divina un don que por su propia naturaleza le viene dado al hombre siempre y en todo caso desde fuera deo gratias ni judaísmo ni cristianismo son por lo tanto humanismo alguno y sin embargo es habitual hablar de humanismo cristiano ciertamente no lo es tanto hablar de humanismo judío pensemos en Nietzsche su proyecto de una transvaloración de todos los valores no es al menos desde el periodo intempestivo un proyecto antiplatónico o antifilosófico sino en primer lugar anticristiano y en concreto antipaulino cabría incluso afirmar que el pensador alemán habría envidiado tan profundamente al primer cristiano que los celos que sintió por el apóstol le llevaron a imitar aquello que para Nietzsche aquello en lo que para Nietzsche descansa el gesto genuinamente paulino una transvaloración de todos los valores si bien llevada a cabo en sentido inverso si para uno el humanismo se corresponde con la doma del hombre para el otro consiste en la cría del superhombre es decir bionisos contra el crucificado la maldición nietzscheana contra el cristianismo su anticristo es una maldición contra el humanismo habría que añadir de los débiles el tipo del sacerdote la distinción rotunda entre cuerpo y espíritu y el primado de este sobre aquel la moral de los débiles el mayor crimen cometido contra la humanidad el ultrahombre nietzscheano se sitúa más allá del humanismo el humanismo nietzscheano comparado con el paulino si es que lo hubiere es un ultrahumanismo a su vez las consideraciones de carácter fisiológico que subyacen a la comprensión nietzscheana del humano la subversión de la economía tradicional de las relaciones entre cuerpo y espíritu que lleva a cabo Nietzsche nos asoma al abismo impensable para Heidegger de la proximidad entre lo humano y lo animal en realidad por lo tanto es la crítica nietzscheana del humanismo no la superación de este que propone Heidegger al hilo de su superación de la metafísica el punto de partida de la cuestión del animalismo tal y como esta ha sido planteada por el pensamiento contemporáneo la crisis del humanismo inaugurada por Nietzsche no sólo conduce a un replantamiento de la cuestión de las relaciones entre lo humano y lo divino como en Heidegger sino a una reconsideración de la economía de las relaciones entre el hombre y el animal Heidegger sigue siendo humanista al menos en la medida en que aunque renuncia a la determinación metafísica del hombre como animal racional deja intacta la diferencia entre lo humano y lo animal a partir de su determinación de lo primero como existente y de lo segundo como mero ente Heidegger fue incapaz de pensar el cuerpo o mejor la carne aquello que nos aproxima al animal y que Nietzsche como Pablo sí tuvo en cuenta El último autor en situarse en la larga tradición que casi constituye un género por sí misma como es la de los comentaristas de San Pablo Giorgio Agamben se ha ocupado precisamente de la relación entre el mesías el hombre y el animal a la que se refiere el título de nuestra ponencia La hipótesis de trabajo de su libro titulado Lo abierto bien podría resumirse del siguiente modo que el tiempo del final lo cual no equivale sin más al final de los tiempos y que es el tiempo por antonomasia de Pablo supone un cambio en la economía de las relaciones entre el hombre y el animal o si se quiere la reconciliación mesiánica del hombre con su naturaleza animal Tal cosa la detención de la maquinaria antropológica el sabat del animal y del hombre que le niega todo derecho al hombre a dominar la naturaleza así como toda separación entre lo uno y lo otro se correspondería según Agamben con la tarea llevada a cabo por el Mesías En este sentido la pregunta ya no sería tanto si el cristianismo paulino es un humanismo algo que ya hemos negado cuanto si es capaz de detener verdaderamente la maquinaria antropológica en la que consistiría según Agamben el humanismo La pregunta sería por lo tanto si verdaderamente el mesianismo paulino supone una reconciliación de la humanidad con su propia naturaleza animal Como trataremos de mostrar en lo que sigue no hay en el cristianismo paulino reconciliación alguna con el animal que somos sino la conciencia de que toda activación de la maquinaria antropológica es en van Por ello la centralidad humana en la historia de la salvación tiene como contrapunto la pasión y muerte del hijo del hombre es decir del siervo de Dios No obstante la voluntaria mortificación de su cuerpo animal el cristiano se sabe incapaz de borrar la indeleble marca de la carne y de la sangre del animal que lleva dentro y que acaba por salir a la luz como veremos en el combate cristiano contra los dominadores de este mundo al que de manera paradójica está llamado por la palabra El célebre dictum paulino conforme al cual ya no hay judío ni griego ni hombre ni mujer supondría ciertamente la detención de la maquinaria antropológica antigua de la que habla Gamben y que convertía al bárbaro en un animal sin logos aunque Pablo como judío que fue habla desde el punto de vista hebreo acaso desde el punto de vista griego aceptar la fe cristiana no significaría negar la existencia del bárbaro ya no hay griego ni bárbaro etc En lo que hace la relación entre hombre y mujer el ya no hay lo uno ni lo otro es desmentido por el propio Pablo Aun habiendo acontecido la venida del Mesías a la espera de la perfección de su parusía el apóstol no deja de afirmar una subordinación de la mujer con respecto al varón No procede el varón de la mujer sino la mujer del varón y no fue creado el varón en razón de la mujer sino la mujer en razón del varón sin olvidar que fue ella sino Adán quien dejándose seducir incurrió en la transgresión del primer mandato divino condenando a toda la humanidad Y eso que la sociedad hebrea valdría a decirlo es a pesar de todo es decir a pesar de los patriarcas una sociedad matriarcal Toda mujer es judía por el mero hecho de ser descendiente de la unión de Abraham y de Sara es decir en razón de la promesa sin necesidad de signo carnal alguno en razón de la ley Por lo demás la mujer ha de ser sumisa y no hablar en la asamblea y cuando es amada por el hombre no lo es más que en calidad de cuerpo como si fuera el cuerpo del hombre A pesar de todo sin embargo se salvará en razón de su capacidad animal para generar nuevos cuerpos siempre y cuando persevere en la cede del espíritu aquello que le iguala al varón No obstante la abstracción de toda particularidad esta igualdad paulina de los hombres que anuncia la muy humanista declaración de los derechos humanos no se agota en lo positivo La posibilidad real de que todos todos y cada uno de los hombres judíos o no puedan ser elegidos por Dios para su salvación dignificados por el Dios único Somos iguales tanto para lo bueno como fundamentalmente para lo malo Igualdad de todos los hombres significa que todo hombre sin excepción se encuentra bajo la ira de Dios y solo gracias a Dios podrá salvarse de ella De ahí la indignidad del hombre que en tanto que criatura nada puede exigirle a su creador y nada puede saber de él con la ayuda de la filosofía y otras tradiciones humanas mera palabrería sino sólo a través de la revelación la palabra de Dios la única palabra esta y no el hombre es la verdadera medida de todas las cosas Nadie se engañe advierte San Pablo a los fieles de Corinto La sabiduría de este mundo es necedad Nadie prosigue se gloría en los hombres sino en la palabra El verbo sin embargo se hizo carne ¿Cómo un pensamiento tan elevado tan orgulloso pudo humillarse hasta la impureza de la carne y el padecimiento del dolor del mundo? ¿Cómo pudo hacerse hombre? El cristianismo necesitó del abajamiento de Jesús para compensar la exaltación del hombre Tal es la hazaña del fundador del cristianismo San Pablo fundir dos respuestas antitéticas a la relación entre Dios y el hombre aquella que le concibe como siervo de Dios y aquella otra que le exalta como objeto de gloria en la persona de Jesús el Mesías carne y palabra al mismo tiempo En efecto cito en este punto al profesor Félix Duque sólo por la voluntaria graciosa y libre abnegación de la unicidad divina con la consiguiente caída en uno de los dos respectos el masculino de una determinada especie animal la humana sólo por esa particularización es posible ulteriormente que mujeres y varones renieguen de su propia carne de su marca y de su excisión sexual Fin de la cita El llano y judío ni griego de Pablo supone varias cosas En primer lugar la universalidad aquí y ahora del Dios único de Israel es decir la ampliación de la alianza a toda la especie humana circuncisa o no En segundo lugar una radical polémica contra la ley y la consiguiente afirmación de una justicia que está al margen o más acá de ella Como se dijo antes el hombre no alcanza su justificación por medio de un obrar acorde a la ley o una ley impuesta heterónomamente y que Cristo ha puesto en suspenso sino por medio de la fe y sobre todo en última instancia por la gracia de Dios El caso de Abraham es en este punto paradigmático Se trata de un todavía no judío según la carne hecho judío es decir elegido no en virtud de una ley la circuncisión todavía no impuesta sino en virtud de la sola fides del espíritu y en definitiva de la gracia de Dios Por último la distinción tajante entre cuerpo y espíritu y el primado de este sobre aquel o como decíamos antes la muy humanista abstracción de toda particularidad La ley ataña al cuerpo y quienes la cumplen son judíos según el cuerpo mientras que la fe remite al espíritu y quien profesa la fe en el Mesías es judío según el espíritu aunque sea gentil según la carne a costa de su propio cuerpo que ha de mortificar Por otro lado nos dice el apóstol el cuerpo terrenal anterior a la resurrección es un cuerpo animal soma psijicón distinto del cuerpo espiritual neumaticón resucitado Hay por lo tanto un cuerpo animal dotado de alma viviente sujeto a corrupción y necesitado de alimento y bebida y otro espiritual no sujeto a corrupción alguna ni a necesidades vitales aunque puede hacerlo no necesita comer ni beber El primero corresponde a Adán alma viviente el segundo al hijo del hombre espíritu que da vida Si la mayoría de las veces se define como punto central de la doctrina paulina la mística de Cristo lo cierto es que con más exactitud la teodicea de Pablo gira en torno a Adán y a Cristo el protos Adán y el escatos Adán en cuya relación se tensa el destino de la humanidad y que representa en forma histórica la contraposición de psige y neum Como es evidente el judío Pablo toma esta distinción de la tradición griega hay que recordar que Pablo leía las escrituras en griego El distingo de la antropología paulina tiene su origen en anaxímenes para quien psige tiene un carácter individual mientras que neuma tiene un carácter cósmico alma del hombre y alma del mundo podríamos decir o en la traducción latina de Pablo alma y espíritu es decir que el cosmos es a Dios lo que le psigea al neuma de tal manera que desde el punto de vista de la redención esta se consuma ontológicamente como superación del mundo por Dios mientras que antropológicamente lo hace como superación de la psige por el neuma Téngase en cuenta en todo caso que esta individualización del alma supone ya una reducción del sentido originario y supraindividual de psige como vida tal y como puede encontrarse en Homero quien distingue perfectamente psige de Timos Psige significa en Homero simplemente la vida animal que reside en la persona no su yo es como en el caso de Pablo algo compartido por hombres y animales partiendo de la concepción paulina del hombre para un lector particularmente atento del doctor de los gentiles como lo es San Agustín la naturaleza humana resulta ser en razón de su creación una naturaleza intermedia entre la naturaleza angélica y la naturaleza animal las bestias de tal manera que como dice Agamben el animal intermedio entre el hombre y el mono entre el mono y el hombre se sitúa respecto a este en una situación simétricamente opuesta a la del ángel ello comporta una ventaja pero también un inconveniente por un lado le está abierta la posibilidad de gracias a Dios alcanzar la salvación un cuerpo dotado de espíritu de espíritu vivificante por otro lado sin embargo se le abre igualmente la posibilidad de ser infiel y de pecar obteniendo no solo la condenación eterna después del juicio sino también una existencia miserable en la tierra de hecho más miserable que la de las propias bestias las mismas bestias nos dice Agustín irracionales y sin voluntad vivirán con más paz y seguridad que los hombres la existencia animal puede ser por lo tanto mejor que la del propio hombre ¿es esto un humanismo? el hombre no deja de ser un animal aún dotado de entendimiento hasta que no acontezca el final de los días y por lo tanto sigue siéndolo en el tiempo del final por muy espiritual que quiera ser el cristiano no puede domeñar al animal que lleva dentro pues en razón de nuestra propia naturaleza todos tanto judíos como gentiles somos unos animales la carnalidad cristiana se deja transducir especialmente en el combate contra los dominadores del mundo al que está convocado a este respecto el apóstol señala que aunque el cristiano viva en la carne no lucha según la carne sus armas no son carnales sino espirituales se dirigen contra el entendimiento para convencer no valdría decir aquí demostrar que la filosofía es mera palabrería síntoma de la incapacidad humana para alcanzar a Dios más que a través de la palabra del mismísimo Dios es decir para convencer de que la cruz es una locura que nubla toda inteligencia aquello que en principio parece distinguirnos de las bestias y acercarnos a los ángeles la medida humana no alcanza a comprender la verdadera medida la medida divina sin embargo no está claro que cuando Pablo habla de una lucha espiritual dicha lucha no oculte una verdadera pelea cuerpo a cuerpo aunque parece que Pablo y los paulinos luchaban más o eso dicen contra los espíritus que contra la carne lo cierto es que las consecuencias de esa lucha fueron bien carnales la persecución y sobre todo el martirio la aceptación de la primera muerte la destrucción de la unión entre cuerpo y alma como medio para evitar la segunda muerte que es eterna a pesar de su misticismo herencia sin lugar a dudas de la concepción paulina de la iglesia como cuerpo místico de Cristo la carnalidad del cristianismo se hace notar especialmente en el último de los padres de la iglesia uno de los fundadores de la orden del temple y un apasionado predicador de la segunda cruzada Bernardo de Claraval cito ha aparecido una nueva forma de ejército un ejército tal que nunca se ha visto en el mundo libra una guerra doble primero la guerra de carne y hueso contra los enemigos segundo la guerra del espíritu contra satán y el vidro la guerra física no es inusual o sorprendente la guerra espiritual es común entre muchos monjes pero no es usual ver a hombres luchando de ambas maneras al mismo tiempo ¿qué pueden temer soldados como estos que han consagrado su vida a Cristo? el soldado de Cristo mata con seguridad muere con mayor seguridad aún sirve a Cristo cuando mata se sirve a sí mismo cuando lo matan fin de la pisa en este texto y por terminar para fraseando a Valerio se revela con gran claridad la violencia de esta doctrina el supuesto humanismo cristiano que justificó teológicamente la expansión militar de las legiones de Cristo y la sumisión de pueblos enteros a la grandeza de esa Roma en la que Pablo fijó su mirada algunos siglos antes gracias aplausos Gracias. Bueno, enhorabuena a los dos por vuestras comunicaciones. Están realmente muy bien y muchas gracias por vuestras sugerencias, aunque sí que me gustaría que intentásemos precisar algunas de las cuestiones que habéis apuntado que tienen que ver con un tema que ayer sacó Javier Fuentes y que puede que vaya a ser más reiterativo de lo que en principio parecía que es esta relación entre humanismo e imperialismo. Que parece que es la que quizás está presente en la comunicación de ambos. Sin embargo, yo he detectado algunos puntos problemáticos en vuestras dos presentaciones que me gustaría discutir con vosotros para ver si los podéis sustentar mucho mejor o tenéis un punto de vista quizás más elaborado. Porque Valerio ha defendido en su intervención la convicción de que el humanismo clásico romano se construye básicamente sobre dos negaciones. La primera es sobre la negación del animal, que podríamos decir que es una negación filosófica clásica, que desde luego, bueno, pues yo ayer también defendí que en el caso de Cicerón se encuentra muy claramente que la afirmación de ese ideal de nueva humanitas está muy claramente asentado sobre una negación del vínculo de la relación con el animal, con la animalitas, y con la que podría compartir ese punto de vista, ¿no?, podría estar de acuerdo. Pero, sin embargo, la segunda que ha señalado Valerio me parece más problemática y quizás es la que me gustaría que aclarases más un poco, ¿no? Y tiene que ver con el problema de la misoginia romana, con el problema de la misoginia tal como aparece en la latinidad clásica, que sin lugar a dudas no es un fenómeno nuevo ni será un fenómeno específico de esta época, pero, sin embargo, sí que es muy característico del siglo I de la época, quizás, de la latinidad clásica, de la época de la República y del Imperio, en el sentido de que me parece que la relación de la misoginia como efecto de la aparición del humanismo puede ser problemática o complicada, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la misoginia es efectivamente un fenómeno que se afianza mucho, que aparece muy claramente en esta época, que se puede, tú lo has señalado en la farsalia de Lucano, pero, por ejemplo, se encuentra también muy claramente en las sátiras de Juvenal, o, por ejemplo, se puede encontrar también muy claramente en algunas de las comedias de Plauto, ¿verdad? Y que, por tanto, es un locus que es necesario diagnosticar y saber por qué se produce esa agudización de la misoginia. Y lo cierto es que la historia de la mujer ha mostrado que el auge de la misoginia en la cultura clásica romana se produce precisamente como reacción a la posición que han alcanzado realmente las matronas romanas, la posición que jurídicamente han alcanzado, la capacidad de heredar y de transmitir patrimonio y, sobre todo, la libertad que habían alcanzado dentro de la ciudad del imperio, el poder político que habían alcanzado realmente dentro del imperio y, desde luego, la capacidad jurídica y el reconocimiento jurídico que tenían, lo que quiere decir que, entonces, el derecho romano, las costumbres romanas y el propio humanismo le había otorgado realmente a la mujer una condición contra la que se produce una reacción conservadora por parte de los literatos, que es precisamente esta sátira, que seguramente luego se traducirá en una reacción contra las mujeres, absolutamente cierta. Pero lo cierto es que el humanismo había posibilitado realmente en la tradición imperial romana una dignificación de la posición de la mujer y una libertad social de la que el propio Séneca es testigo en muchas ocasiones, cuando habla de las matronas romanas en el circo, de cómo iban a por los gladiadores más guapos y los disputaban y se los llevaban consigo a sus habitaciones, etc., que, por un lado, para la cultura cristiana posterior puede ser escandaloso, pero que era índice claro de la gran libertad social y de costumbres que habían alcanzado las mujeres romanas en el siglo I, lo que vendría a poner en cuestión un poco esa afirmación de que hay una relación directa entre el auge del humanismo y la misoginia, por un lado. Y con respecto a la intervención de Roberto Navarrete, que también me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, pero desde luego también me parece polémica, me parece problemática, sobre todo porque si nos remitimos a Pablo de Tarso, tenemos que remitirnos a Pablo de Tarso. Y esto quiere decir que no podemos utilizar para hablar de la obra de Pablo de Tarso referencias a Bernardo de Claraval o utilizar citas joánicas del Evangelio de San Juan como el logos hecho carne para hablar de la filosofía de Pablo de Tarso, en donde nunca aparece en ningún momento la idea del logos encarnado. Entonces, esto no es una precisión erudita, sino que es evidentemente una reflexión acerca de que la intención de valorar... Yo estoy de acuerdo en que posiblemente el cristianismo no sea un humanismo. En esa tesis general, que, bueno, pues en cualquier caso es discutible, ¿no? Porque, como bien sabes, Martin Heidegger en su carta sobre el humanismo afirma abiertamente que el cristianismo debe considerarse como un modo más, una manera más de los humanismos, un modo más del humanismo. Cualquier cristiano diría no, no, pero es que lo importante en la redención no es el hombre, es Dios mismo y, por tanto, el cristianismo no es un humanismo, lo decisivo no es... También Heidegger dirá lo decisivo no es el hombre, es el ser, ¿no? Y, por tanto, esto coincidiría un poco con esa visión criptocatólica que Peter Sloterdijk ha señalado de Martin Heidegger. Pero, en cualquier caso, sí que me parece importante observar algo que tiene que ver un poco con este carácter, no sé si humanista o no humanista, de Pablo de Tarso. ¿Y qué tiene que ver con esa interpretación que tú has hecho del texto célebre de la epístola a los gálatas, en la que Pablo de Tarso dice ya no hay griego ni bárbaro? No dice eso en ningún sitio. Tú, claro, has dicho en un momento dado, dices ya no hay griego ni bárbaro, no. Pablo de Tarso se llama, asimismo, apóstolos etnon, es decir, lo que la traducción latina dice el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles es la justaposición clásica entre judío y la gens, y los gentiles, la etnia, la etne, es decir, los que no son judíos. Pero en Gálatas lo que se encuentra es una contraposición entre judíos y gentiles. Pero, curiosamente, ahí directamente lo que Pablo de Tarso utiliza es ya no hay judíos ni griegos. Y, por tanto, claro, la lectura que uno puede hacer es, claro, lo que él quiere decir es ya no hay judíos ni gentiles. No, no, pero él dice literalmente ya no hay judíos ni griegos. Y, por tanto, cuando uno establece esa contraposición entre judíos y griegos, pues dices, bueno, si lo que él quiere decir es ya no hay judíos ni gentiles, será que luego también quiere decir ya no hay griegos ni bárbaros, que es lo que literalmente tú, yo te he apuntado aquí. Gálatas dice ya no hay griego ni bárbaro. Y, claro, efectivamente, en Pablo de Tarso no hay esa distinción con respecto al bárbaro como aquel no dotado de lenguaje o aquel animalizado, por así decir, por lo menos en Gálatas. Lo que quiere decir que para Pablo de Tarso el problema fundamental, sin lugar a dudas, es el del cumplimiento de la ley de Moisés. El cumplimiento de la ley de Moisés. Y, posiblemente, cuando tú has empezado al principio hablando de la ley de Noé, pensé que ibas a defender un poco esta visión paulina del no cumplimiento de la ley mosaica para favorecer el cumplimiento de una ley de Noé, que era no un estricto cumplimiento del judaísmo, pero que era quizás el que favorecería la integración de los gentiles dentro del nuevo mensaje mesiánico. Lo cierto es que tampoco hay argumentos que permitan justificar esa idea en que para Pablo lo importante es remitirse en último término al cumplimiento de esa ley de Noé. Es cierto, y la lectura de la carta a los romanos muestra clarísimamente que hay una suspensión de la ley. Hay una suspensión de la ley que muchos críticos han entendido directamente, en el caso de Pablo de Tarso, como el cuento de Kafka ante la ley. Es decir, la situación de encontrarse ante lo abierto en la que no hay nada detrás, no hay nada a lo que acceder y por tanto tampoco hay nada prohibido, pero tampoco hay nada permitido porque uno no puede pasar al otro lado. Esta es un poco la situación que genera el mesianismo paulino. Claro, esta suspensión de la ley que es lo que produce, pues produce un nuevo estado de cosas. Yo creo que tú has sido muy tendencioso luego al ir interpretando la herencia cristiana posterior o las consecuencias del cristianismo posterior como consecuencias directas del pensamiento de Pablo de Tarso y es lo único que quería reprocharte. Porque dices, bueno, habría que ver por qué Pablo de Tarso es condenado a muerte. Porque tampoco tenemos, no tenemos mucha información acerca de la muerte de Pablo de Tarso. Damos, por supuesto, que fue condenado por Nerón a los leones en un circo romano, pero no lo sabemos, no tenemos esa información. Y por tanto dices, bueno, pues le has atribuido al pensamiento paulino una serie de consecuencias que yo no sé si están implícitas realmente y que desde el punto de vista filosófico y filológico deberíamos quizás ser un poco más escrupulosos. Bueno, pues empiezo yo. Gracias, Emilio Cereceda, por su pregunta. En primer lugar, lo que quiero decir es que, aunque parezca mentira, ni Roberto ni yo habíamos leído la ponencia del otro. Es decir, que ha sido una feliz coincidencia esta comunión en decir cosas bastante parecidas y, aunque ha habido acentos discordantes, la verdad es que creo que ha sido una sorpresa para todos. Con respecto a lo que dice, sobre todo la coincidencia humanismo-imperialismo y este tipo de cuestiones, sobre lo que dice Emilio Cereceda seguramente me haya expresado mal, porque yo no me he referido en ningún momento a la misoginia de la sociedad romana, que sin duda es innegable. Decía Hegel de los romanos que qué se puede esperar de un pueblo que nace y se reproduce robando y violando a sus mujeres. Con el famoso rapto de las sabinas, que como sabemos es uno de sus actos consustanciales. Es decir, la misoginia romana está desde los mismos orígenes de la sociedad romana y es verdad, como dice Emilio Cereceda, que jurídicamente la mujer va mejorando su posición a través de reformas importantísimas, como es por ejemplo la extensión progresiva del matrimonio cinemano, también a las clases prebellas, con el suelo de la prerrogativa de las clases patricias, muchísimas extensiones de la personalidad jurídica de las mujeres a partir del siglo I. Pero es que esto no contradice en absoluto lo que yo he dicho, sino que más bien lo refuerza. Bueno, la gran reacción ideológica del estoicismo romano que nace con Catón y podríamos decir llega hasta Marco Aurelio, surge precisamente como una reacción contra costumbres que se consideraban disolutas y que se consideraba, por cierto, que provenían de Grecia. Un cierto gusto aseminado, pervertido, homosexual, está en el blanco de las críticas de autores que justamente defienden contra estas depravaciones los viejos mores maiorum, las viejas costumbras, y refuerzan y definen categorialmente a través de esta tría de aquello presentado de vis, vir, virtus, un ideal, una fuerte ideología que ellos identifican con la humanidad y que ellos identifican con el carácter viril, que estaba en neta contraposición con lo que estaba ocurriendo efectivamente en una sociedad que iba siendo cada vez más liberal, iba siendo cada vez más abierta. Por lo que respecta a las mujeres. Lo que yo digo es que desde el punto de vista ideológico, el humanismo estoico romano, que es fundamental para, no solo por sus consecuencias posteriores en un humanismo, en todos los humanismos desde el punto de vista de esta conversación literal en el tiempo, sino que es fundamental para su traducción política inmediata a través de estos grandes hombres, filósofos estoicos que también tuvieron en sus manos el gobierno de Roma y del mundo durante un tiempo, pues esta ideología surgió precisamente a través de una definición del hombre que parte de la negación, o sea, de la definición categorial de cuáles son las características que hacen del homo un verdadero homo y eso es en contraposición con esa definición defensa contra el animal y contra la mujer. Justamente como una reacción conservadora hacia lo que hacían los estipiones y otros griegos afeminados, etcétera, que importaban costumbres que se consideraban anti-romanas y por tanto anti-humanas, anti-viriles, etcétera. Aquí simplemente he podido presentar dos pinceladas de esta época cultural, filosófico-literaria romana tan compleja, pero efectivamente si fuéramos a Catulo, si fuéramos a Juvenal, si fuéramos a Terencia, encontraríamos en autores, por cierto, de ideologías y de compromisos políticos bastante diferentes y no necesariamente comprometidos con un estuicismo militante, encontraríamos actitudes de lo que yo digo que están claramente marcadas y claramente determinadas por este ambiente filosófico predominante. Por lo tanto, quizás no había insistido lo suficiente en la separación entre la sociedad y la filosofía o más bien no había aclarado suficientemente cómo esta filosofía nace justamente de esa transformación de la sociedad a la que aludía el Cerecero. Y ahora le dejo la palabra al metatarso, el Cerecero, el Cerecero, el Cerecero y el resto del pie. Muy brevemente, acepto la crítica de la vinculación de Pablo y Juan, pues es problemática, la acepto. Tengo más dificultades para aceptar que haya hecho una interpretación tendenciosa de San Pablo. Quizás lo que he hecho es presentar la interpretación triunfante de San Pablo, es decir, la interpretación católica, que tiene que ver, por cierto, que el Bernardo de Claraval se remite a San Pablo y es la interpretación triunfante con la que yo puedo estar o no de acuerdo, no te digo que no lo estoy, pero es la interpretación triunfante. Por otro lado, también es tendencioso o tiene que ver con esta interpretación triunfante, afirmar que en San Pablo encontramos a un Pablo que aboga por el mantenimiento del estatus quo. Esto es una interpretación deutero-paulina, posterior a San Pablo, a medida en que Pablo afirma el tiempo, la inminencia del final. No tiene sentido el mantenimiento del estatus quo si el final es inminente, de ahí que Agamben, por ejemplo, abogue, bueno, remita esta cuestión del como si no, el que tenga mujer viva como si no la tuviera, el que sea como si no. Es decir, la idea de Pablo como defendiendo el mantenimiento del estatus quo tiene que ver con lo que Blumenberg, por ejemplo, llama el desengaño escatológico de San Pablo, cuando los cristianos, muerto Pablo, de hecho, dan cuenta de que el fin no es tan inminente, tienen que buscar algún tipo de estrategia para sobrevivir. Y la estrategia es la de decir, no, pues hay que mantener el estatus quo, hay que obedecer a las autoridades, el célebre capítulo, el célebre pasaje de Romano 13, de 1 al 7, la segunda carta a los tesalonicenses, textos ambos, como son de San Pablo, y en los que se afirma que hay que obedecer, digamos, a las autoridades instituidas, porque son queridas por Dios, además no solamente hay que obedecerlas por temor al castigo, sino además en conciencia creo que no serían afirmaciones rigurosamente paulinas de San Pablo, sino de sus discípulos, ante lo que Blumenberg, insisto, llama el desengaño escatológico. Por ejemplo, serían afirmaciones muy propias de Lucas, de Anselo de Lucas. Más, en cuanto a la relación entre Pablo y Noé, no he dicho que Pablo se remita a Noé, de hecho la figura a la que se remite San Pablo es Abraham, es esta idea de la justificación sin la ley, de hecho anterior a la ley, Dios justifica a Abraham, no tengo los pasajes, Dios justifica a Abraham incluso antes de obligarle a circuncidar a todos los varones, es la figura a la que se remite San Pablo es a Abraham, no es a Noé. Y en cuanto a lo del ya no hay griego ni bárbaro, pero luego no es algo que diga San Pablo, que usted ya no hay judío ni griego, lo que decía es que desde el punto de vista griego, aceptar la fe en Jesús, si todos somos uno, significa también negar la distinción entre el griego y el bárbaro, no he dicho que lo dijera San Pablo, sino que si un griego acepta la fe en Jesús, está obligado a negar esta diferencia entre el griego y el bárbaro. Por otro lado, cabría preguntarse si los griegos, ante un judío como San Pablo, que tiene logos, es decir, que habla griego, dirían, ¿es un bárbaro? No es griego porque es judío, pero ¿es un bárbaro? No es griego porque es judío, pero ¿es un bárbaro? No es griego porque es judío. Si por eso es un bárbaro. Gracias por ver el video.